Sigue destancado el reparcheo de la avenida Simón Bolívar. Ficonsa ha manifestado que prácticamente están listos para reactivar los trabajos. Ya incluso han ubicado algunas máquinas en la zona continental. No obstante, la alcaldía, a través de la oficina de infraestructura vial, manifestó que la queja de Ficonsa es que no hay en estos momentos de material que se requiere para efectuar las obras. De todas formas, se espera que prontamente se reinicien a beneficio de la comunidad. Aunque el reparcheo de la avenida Simón Bolívar continúa paralizado, el secretario de infraestructura vial, Julio César Díaz, asegura que todavía no se han tomado medidas drásticas en contra de la firma Ficonsa, pues sus representantes insisten en que han tenido inconvenientes con el asfalto, situación que tiene detenidos los trabajos. Sí, como siempre, la respuesta que ellos dan, que han tenido inconveniente en lo que tiene que ver con el suministro de asfalto, pero nosotros sabemos que aquí en el Valle no existe solo la empresa Cachiví, en Jamundí hay otras plantas que pueden suministrar asfalto cumpliendo con las especificaciones y normatividades del INVÍAS. Entonces, ese no es un argumento válido por parte del contratista para pedir prórroga al contrato. Dijo que sí se preparan medidas a tomar sobre el asunto, pues hace falta por intervenir un 15% de la obra. Pues como todo contrato contempla unas garantías, tenemos unas pólizas en las cuales nos garantiza el cumplimiento, seriedad de los trabajos e igualmente estabilidad de las obras. Conjuntamente con funcionarios del INVÍAS vamos a analizar estas garantías para ver qué tipo de incumplimiento se le acarrea al contratista por la ejecución de estas obras. Según el secretario de Infraestructura, los representantes de la firma argumentan que la empresa que le suministra el asfalto tiene la maquinaria dañada, además dicen que han tenido inconvenientes por el clima y que hace falta el pago parcial para culminar la obra.